Buenas tardes clientes y amigos de lascardoyahoo.com, MDK Otobody Repai Shop. Día 12 de octubre, vehículo en cuestión, Chevrolet Impala, está listo, mañana se lo llevan. Así que queremos hacer este video. Están todas las fotos en nuestra página de este vehículo de restauración y personalización. Vamos a empezar por la parte delantera, lo que hicimos fue soldar los paragolpes en una sola pieza. Esto viene en tres piezas, así que hicimos un paragolpe soldado en tres partes. Entonces, como pueden ver, también trabajamos en los chapones de los giros, arrimándolo mucho más al paragolpe, para que quede más bonito. Lo hicimos un poquito más grande también, para darle un toque. Ahí lo pueden ver, quedaron preciosos realmente. También trabajamos en la parte baja del auto. Llevo un poco de tiempo, guardador delantero, zócalo contra zócalo. Como pueden ver, todo en chapa 18, por supuesto, todas las reparaciones nuevas. Ahí pueden ver las reparaciones traseras que las fabricamos en chapa 18, con sus molduras originales. También hicimos lo mismo con el paragolpe trasero. Hacerlo en una sola pieza. Están todas las fotos, vuelvo a repetir, en nuestra página, para que puedan ver todo el trabajo que se realizó en este vehículo. Que realmente ya es una belleza. Acá pueden ver también la reparación trasera. Zócalos y contra zócalos. Guardador delantero, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar a mostrar ahora la parte del interior del auto, que tiene un trabajo bastante importante. Ya que lo que hicimos fue bajar los pisos para poder colocar estas butacas eléctricas con airbag. Bajamos los pisos haciendo los pisos con molduras originales, como pueden ver. Primeramente eso, colocamos cinturones inerciales. Y fabricamos, que esto sí es un trabajo bastante importante, una consola completamente de chapa, de punta a punta, como pueden ver. Con posavasos, guantera, etcétera, etcétera, etcétera. Con detalles en hierro para cromar. Una guantera, por supuesto, con una luz adentro. Corta corriente. Una consola fabricada en chapa 18, con tornillos de acero inoxidable y con detalles en hierro para mandar a cromar. Compartimentos para algún celular o lo que sea. Cambiamos la selectora también del vehículo. La consola posee cuatro luces de cortesía. Ahí las estoy mostrando. Trabajamos debajo del tablero, haciendo chapones con viritas de hierro para mandar a cromar. Ahí estoy mostrando. Este es el trabajo realizado en este vehículo, Chevrolet Impala, del 1960, con restauración y personalización. Gracias, Gabriel Loperfid y familia, por confiar en dascart2yahoo.com. Gracias por permitirnos trabajar en este vehículo. Realmente ha sido un placer. Gracias por aportar sus ideas también, que fueron muy importantes en este proyecto. Este video lo vamos a subir a nuestro Instagram y a nuestro canal de YouTube, que es David Ariel Sánchez. Si te gustan los videos, te puedes suscribir. Estaremos subiendo permanentemente videos de este tipo. Estamos muy agradecidos. Dascart2yahoo.com Gracias. Gracias. Gracias.